Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Estefanía. Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy los traje a la tienda departamental más grande del mundo, Macy's. Vamos a checar. Buenas tardes a todos. Estamos en Herald Square en Midtown, Manhattan, entre la calle 34 y Broadway. El lugar está enorme. Abarca toda una cuadra. Tiene nada más y nada menos que nueve pisos. Y hoy les traeré una probadita de cada uno. Macy's es mi tienda favorita y te aseguro que después de ver este video será la favorita de muchos más. Vamos a conocerla. Macy's se fundó en 1858 y era localizada en la calle 14, pero en 1902 la movieron a Herald Square. Es conocida por muchos eventos anuales. Uno de los más importantes y representativos de la tienda es la revelación de los aparadores en Navidad. Cada año presentan un show en seis ventanas o aparadores sobre la calle Broadway, atrayendo así a miles y miles de personas. Otro gran evento es el desfile de Acción de Gracias, o mejor conocido como Thanksgiving, celebrado el cuarto jueves de noviembre de cada año. Durante ese día las familias y amigos se reúnen para celebrar, cenar y expresar la gratitud que uno tiene con ellos y por todo lo que uno posee. Regresando un poquito a la tienda, como se pueden dar cuenta, estamos caminando por el departamento de cosméticos. Esto se encuentra en el nivel 1 o en el mezanín. Lo normal sería iniciar de abajo hacia arriba, pero yo decidí hacerlo al revés, ya que para mí el paraíso se encuentra en el nivel 2 y quiero dejarlo mejor para el final. Así que iniciaremos en el nivel 9. ¿Ven esas escaleras viejitas de madera? Pues qué creen, son las originales desde 1902. Ahora sí vamos llegando al nivel 9, el piso más alto, donde encontraremos equipaje, muebles y Navidad. Se me olvidaba mencionarles que esta tienda es tan grande que tienes aquí muchas opciones de comida y bebida. Por si te agotas, comes un poquito y sigues comprando. Y así no necesitas salir de la tienda. Buena estrategia de mercadotecnia ahorita que lo pienso. Estamos llegando al área de elevadores y se los quería mostrar porque les aseguro que nadie había visto 7 elevadores en una sola tienda. Ya vamos entrando a la área de muebles. Y miren, ahí están descansando de tan cansados de tanto comprar. ¡Suscríbete al canal! Díganme cuál es su época favorita del año. Para mí es la Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Vamos a entrar a una parte súper desorganizada, pero la favorita de muchas personas, incluyéndome, que es donde están los descuentos. Miren, como pueden ver, 60-75% de descuento. La cosa es aventar temblado y buscar, buscar, buscar y te aseguro que encuentras, pero a montones. Pero eso sí, se necesita paciencia porque las tallas están revueltas. Si damos la vuelta hacia nuestro lado derecho, encontraremos un restaurante. Normalmente está operando, pero por esta situación en la que pasamos, a por el momento está cerrado. Del lado izquierdo se encuentran más o menos una réplica de lo que les estaba hablando de los aparadores, pero ya les mostraré más esta Navidad. Y llegamos a la parte de electrodomésticos. Todos los electrodomésticos, platos, vasos, todo para el lugar y lo que les hacemos. Y en el lado izquierdo, aquí encontramos todos los libros para comer, todos los libros para los libros para los libros para los libros para los libros. Aquí estamos bajando al siguiente piso, que es el número 7, donde encontraremos ropa para niños, ropa para bebés, tallas extras y mujeres, y lo más importante y novedoso para mí, McDonald's, Carmel y otros lugares de comida. Y llegamos al primer destino, McDonald's. Y llegamos al primer destino, McDonald's. ¿Ustedes qué dicen? ¿Comprarían una hamburguesa para así recargar energías y seguir comprando? Y siguiendo con los lugares donde puedes comprar comida, aquí está... Este es una tienda donde tú puedes comprar precios y está muy rico. ¿Qué tal veo? ¿Se acuerdan de mi cumpleaños? El pastel de guía que tenía. Ah, pues es de aquí. Entonces, si se te antoja una rebanada, simplemente la compras con tu nuevo. Estamos bajando al piso. Número 6. Nada más. A mi, los que no te intervieron, tenía más. En un barco. Para el barco, yo te animo a buscar. Ven, vándome. No. 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 Música De este lado del piso tenemos los vestidos Vestidos de fiesta, vestidos de gala, vestidos de hotel Vestidos para boda, vestidos para dama, graduaciones, de todo Iremos viendo un poquito de cada cosa Música Música Vestidos, vestidos y más vestidos ¿Qué onda? Mi outfit Bye Música Continuemos bajando hacia el siguiente piso que es el número 4 En todo este piso encontraremos ropa de mujer Todo el piso está dedicado a la mujer Así es de que si tú eres como yo una compradora compulsiva En este piso te divertirás demasiado Continuemos bajando al siguiente nivel que sería el nivel 3 Es el departamento de Juniors Música El momento ha llegado Nivel 2 Donde encontramos el salón de los zapatos Música Esta no es cualquier zapatería Es la zapatería de Macy's Donde encontrarás cualquier tipo de zapato que te puedas imaginar Y los que no también Ahí están, ahí te los venden Hay muchísima variedad Me encanta venir a esta área Me entretengo muchísimo Pero bueno Ya no voy a hablar para que ustedes puedan disfrutar Cada detalle a través de la pantalla Música Música Wow Ya vieron Hay fila para entrar a Gucci Como si fuera tan barato Música Han visto las películas donde se pelean por zapatos Pues este es el área Es el área de descuentos Se encontrarán zapatos baratísimos Pero hay veces que tienes que buscar en todo el piso del bar Así es que buena suerte Música Donde se terminan los zapatos Damos vuelta a la derecha Y encontramos toda la sección de hombres Música Música Esto ha sido todo por el día de hoy Espero que el video les haya gustado No olviden suscribirse y regalarme un like Ah, y compartir este video Nos vemos hasta la próxima Bye Música